El hecho de que nosotros no luchemos por nuestros derechos, que vienen a ser los derechos también de nuestros estudiantes. La sociedad no debe inmudecer ante casos de corrupción, ante injusticia. Por ahí analizamos un ex director del IES, que no estoy equivocado, con un salario de 10 mil dólares. Por ahí analizamos a los asambleístas, con salario de 3 mil dólares, 4 mil dólares, con asistentes 1, 2 y 3, para elaborar algún comunicado que de pronto ellos no saben. Y por ahí también analizamos la burocracia de todos los gobiernos de turno que han pasado y que nos dicen a nosotros de que arrimemos el hombro, que están en crisis, pero cuando nosotros arrimamos el hombro como el año pasado, cuando nos reducieron el salario, todo ese ahorro se va en los corruptos que se la llevan. Se llevan los recursos que se pretenden ahorrar en el Estado. Es preferible que esos recursos que se llevan los corruptos sean invertidos en educación, sean invertidos en más partidas de docentes, ya que cada uno de nosotros manejamos hasta 45 o 50 estudiantes, y eso es antipedagógico. Es una incoherencia del Estado hacernos pensar que nuestra ley es inconstitucional cuando está establecido en la Constitución, en la vigésima octava, que cada año se debe incrementar del 0,5% hasta llegar a un 6% del Producto Interno Bruto en educación. Eso, lo que ellos afirman, que nuestra ley es inconstitucional, es al revés. Lo que ellos afirman es inconstitucional porque lo nuestro es hacer cumplir la Constitución que exige el 6% del PIB. Eso sí es constitucional. Un país que no invierte en educación está destinado al fracaso. Eso deben entender nuestros mandantes. El país está invirtiendo mal. El país no está pobre. El país está invirtiendo en líderes políticos que han visto en la política un botín para enriquecerse. Eso no está bien. Pero invertir en educación y en salud nos llevará a cambiar nuestra patria, educación en valores. Compañeros, yo les agradezco a cada uno de ustedes. Como decía Nelson Mandela, si no estoy equivocado, a veces la mente nos traiciona, la educación es el arma más poderosa que tiene una nación, ¿cierto? Para cambiar a una nación, perdón. Este es el arma que tenemos. Nosotros somos las herramientas y damos gracias a cada uno de ustedes, compañeros, y que viva aquellos compañeros trabajadores honrados, honestos de la patria. ¡Viva el Magisterio Unido! ¡Arajo! ¡Viva! ¡Viva!